Una vez me contaron, me contó un actor, me acuerdo como se llamaba, que decía que actuar es un acto de amor. ¿Estás un poco de acuerdo con eso? Claro que sí. A ver, todo lo que uno hace, si no le pones amor, no llega, no se transmite. Puntualmente la actuación, como otras disciplinas artísticas, son comunicativas. Y si no está el amor ese que vos decís, o que decía este actor conocido tuyo, no se puede, como que se corta algo y no se comunica. Si hablamos de técnicas solamente, de la técnica de cantar, de la técnica de actuar, eso es aprendible, digamos. Calculo que en un año aprendes la técnica y ya sabés cómo pararte, en qué lugar. Pero de ahí a transmitirlo a la gente, al público, hay como un abismo. Y a lo mejor se refiere a esa parte, este actor, cuando habla del amor. Y yo hablo del artista. ¿Qué quiero decir? Que hay artista cuando logra esa transmisión. Porque la técnica, uno puede tocar la guitarra excelente, con los mejores acordes, con los más difíciles de poner en la guitarra, pero si no llega a transmitir, no está cumplida la labor del artista. Esa transmisión es un acto de armoes, como también lo podría interpretar, como una apertura, un, digamos, abrirse. Totalmente. El artista se desnuda. Se desnuda arriba de un escenario, se desnuda frente a una tela pintando. Está sacando algo que es de él, que lo tiene adentro, pero es gráficamente desnudarse. Y es así donde se ve transparente. Y es así donde él se modifica para poder modificar el corazón del otro. ¿Se entiende? Sí. Si yo sigo siendo Martín abajo del escenario, arriba y él mismo, no modifico, no te llega. Pero yo arriba del escenario, o arriba de un instrumento, o cantando, o diciendo, soy yo, pero me transformo en eso, y puede ser que llega. Ahora, hablando de esa transformación, además de tener una apertura, de ser un acto de amor, ¿no es un poco el actor se pone como un disfraz, como que vende algo que no es? Es un juego. Yo me siento que soy un niño y que juego. Juego a que soy malo. Juego a que soy... Sigo siendo yo, con mis ahora 52 años de vida, que seguramente este camino de la vida me ha dado más elementos sensoriales y afectivos para yo poder modificar ese personaje que voy a crear. Pero sigo siendo yo. Yo no sé si uno... ¿Qué sé yo? Sí, juega a qué. No digo que sea que esté mal, no digo que esté mal, no digo que sea algo malo, sino también puede ser un disfraz, no sé, decir, soy abogado y no lo sos. O hacer el papel de un abogado y no lo sos. Hacer el personaje. Hacer el personaje. Pero surge de vos, de tu vivencia, de tu experiencia y de todas tus sensaciones, todo lo que fuiste transitando, lo que fuiste observando. Muchas veces hablaba una actriz, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, una actriz yankee que tenía que hacer de muerte, tenía que morirse la piba, y nadie nos morimos, o sea, no tenemos recuerdo de una muerte nosotros. ¿Cómo es morirse? Entonces el director muy hábil la lleva para el lado de que, bueno, que es una sensación de placer y de... La llevó por ahí, que era como comerse un helado, o... Ah, no, no era que se moría. No, perdón. Tenía que hacer una escena de hacer el amor, la piba. Y era jovencita, nunca lo había hecho. Entonces el director... Ah, por ahí, por ahí, me equivoqué. La lleva y era como una sensación de esta... Todas sensaciones de tomarse un buen helado, porque a la piba le gustaba tomar helado y la fue llevando por ahí el director de cine. ¿Por ese helado de placer? De placer, algo así. Pero son todas tus sensaciones y es muy lindo encontrar ese laburo actoral que por lo general lo tiene el actor de teatro. ¿Sí? El actor de teatro tiene un proceso más elaborativo del personaje que uno de bolo, de tele o de cine. El de cine también, pero el de teatro es... Que es lo que a mí me fascina, ¿no? Ya vamos a hablar del cine, vamos a hablar de la tele, vamos a hablar del teatro. Mucho se habla de los actores, se habla del physique to role del actor. Y yo a veces veo, más allá de lo que hablábamos recién, del personaje, de inventar, de crear, de vender algo, siempre veo que hay actores que siempre hacen de lo mismo. Claro. Por su physique to role. Claro. ¿Estás un poco de acuerdo con eso? O salvo actores excepcionales de primeras ligas, puede hacer de cualquier cosa. Porque, por ejemplo, Guillermo Franchella es un actor que se caracterizó siempre por ser un actor cómico. Pero un día lo vimos en el secreto de sus ojos y después lo vimos en el clan, por ejemplo, y nada que ver. Pero, por ejemplo, en el secreto de sus ojos siempre alguna cosita de humor metía. Franchelesca. Francheleaba un poquito, ¿no? Claro, sí. Entonces hablo un poco de ese del physique to role. ¿Existe? Digamos, ¿es algo característico de los actores? A mí no me gustaría encasillarme. O sea, por una cuestión comercial, muchas veces la tele se fija en este physique to role y sos grandote, como me ha pasado a mí. Yo cuando voy a la tele, muy rara vez, una sola vez hice de médico. Una sola vez hice de médico una novela. Pero si no, soy homatón, o soy camionero, o soy un tipo más rústico. Un obrero, de construcción. Pero, exactamente, bueno, eso porque comercialmente deben tener sus estudios, todas estas novelas, y saben que la gente a la tarde en la casa, a la mujer que compra ese grandote, no le da para que sea médico, ponele. Pero va a ser el matón, o el guapo, o el camionero, qué sé yo. Pero a mí no me gusta encasillarme en ese tema porque, como decís, Franchela es un gran actor y puede ser cualquier personaje, ¿no es cierto? Pero viste que Darín, por ejemplo, un día se enojó Darín porque le decían Darín siempre hace de Darín en todas las películas, entonces mucho no le gustó. Claro. Porque le habrán encasillado en eso, ¿no? Y te encasilla, sí, un poco te encasilla y es también el nombre del actor. Estamos hablando de Darín, que tiene millones de películas extranjeras. Pero hay actores que no son tan nombrados y que no son tan reconocidos, que son actorazos, actorazos, chicos de conservatorio, chicos de... Y no tienen la posibilidad de elegir a veces en esto que es el trabajo, ¿no? Que decís, bueno, te llaman para ser de bailarín clásico porque tu cuerpo te lo da para eso. Y entonces están como más limitado el que no es famoso, por decirlo. Al famoso lo llaman para cualquier cosa y puede ser. ¿El actor tiene un poco de ser desinhibido, de no importarle cuánta gente tenga enfrente, hablo del teatro, o las cámaras que le estén apuntando? Habla un poco de ser un poco... Histriónico. Histriónico, desinhibido. ¿Vos de chiquito eras el que estabas al frente siempre en los actos escolares, el que cantaba, el que decía, yo actúo, yo soy el protagonista? No, no. ¿No? No, no. No, siempre he tenido buen humor y mis compañeros de secundario se deben acordar seguramente de algunas bromas de secundario de pibe, pero lejos de la actuación. Yo arranqué con la actuación después del secundario. Mirá vos. Después del secundario, ya era bastante grande. Y de chico habría ido dos o tres veces al teatro, a ver Pipo Pescador, que me había llevado a mi abuela cuando vino a navegar al Cine Teatro Luján, pero hace menos años que te cuento. No, no, no era muy de teatro yo, de fascinarme el teatro de chiquito. Y no recuerdo de haber... ¿De algún acto escolar, no? Sí, esté actuado, sí, seguramente lo habré hecho como todos los pibes, como todos los pibes compañeros míos, pero qué sé yo, no soy un loquito. Y me gusta, y en la calle tengo, para el tipo que me conoce, sí, puedo hacer algunos chistes, pero por una cuestión más de llevarla bien a la cuestión, a hacerla amena a esa reunión, pero si no me conocés parece que fuera un tipo recontraparco, no me abro mucho de arranque. No, no, tiene que haber una confianza y después sí surge y me encanta. Y me gusta que el otro festeje y que el otro... Pero no para que yo me sienta el payasito. El centro de la reunión. Es para hacer amena la charla, la reunión. Para romper un poco el hielo. Para romper el hielo, más amena todo ese tema. O sea que no era... Porque hay muchos actores que te cuentan, sí, que arrancaron de la escuela, o que, no sé, o estudió teatro de chiquito, qué sé yo, porque le gustaba. Yo al teatro caí por primera vez, al teatro de Galpón, tendría 19 años más o menos. Hice un taller ahí con Liliana Motto y con Ramiro Fernández, y me encantó eso de andar actuando ahí. Pero yo soy un chico del fútbol, del barrio, de la onda, de afanar mandarina en aquella época de chico, de cosas, de travesuras de pibe de barrio. ¿Quién no la ha hecho, no? Sí, claro, pero el teatro era como que... Sí, a la mujer iba a abrir una obra de teatro, pero nunca me dijo nada, no sé. Así que después ahí tomé gustito de esto de lo que era el taller, muy bien manejado por la gente de Galpón en esa época, todavía funcionaba en la calle Francia. Sí. Y me empezó a gustar y averigué dónde se podía estudiar y, bueno, al año siguiente ya di el examen de ingreso a lo que es IUNA hoy, que en aquel momento era la Escuela Nacional de Arte Dramático. Y averigué, me dijeron, bueno, podés hacer taller con Aleso, con... Pero hay dos escuelas muy importantes, que es la Escuela Municipal y la Escuela Nacional, que era muy difícil entrar. Así que con un colega, amigo, Guille de Blas, Guillermo de Blas, actor, gran director y muy talentoso, nos pusimos de acuerdo y dimos los exámenes en las dos escuelas. Era una misma semana, fin de año, ponele, a la mañana lo dábamos en la Escuela Nacional y a la tarde en la Escuela Municipal, ahí en San Telmo. Y bueno, y la suerte que hizo que, de ese examen tan bravo que era, quedé en las dos. Cuando dio, tuve una suerte gigantesca de quedar en las dos escuelas y yo elegí a dónde iba a ir, que elegí a la Escuela del Conservatorio Nacional. Fui compañero de Joaquín Furriel, de Oski Guzmán, de chicos que están trabajando en Europa, chicos que son actores y que se han dedicado a bailar tango también. Y bueno, ahí estábamos, ahí estudié un tiempo. Y ahí te metiste en el ruedo un poco. En el ruedo, sí, exacto. Bueno, seguimos hablando, este programa habla mucho de todo y tiene muchos disparadores, tiene muchas propuestas para el invitado que a veces hasta te ponen en un brete. Esto no es va a ser todo el día de la caricia. Qué lindo, me gusta. ¿Te gusta? Claro. Hablábamos recién de tipos de actuaciones, de actuaciones, del que vende, del que por ahí tiene alguna característica en su personalidad, en la vida real, que también lo transmite como actor. Te voy a mostrar una imagen. Te voy a mostrar una imagen y creo que me digas qué tipo de actuación o qué tipo de actor es un payaso. ¿Es una persona triste a través de esa máscara? Y, a ver, la tristeza, esto es como un, a ver, como un pensar popular, esto que el payaso es triste. Y puede que sea un tipo triste o no. Es indistinto, me parece. Ahí hay mucho maquillaje, mucha peluca, mucha cosa, que por ahí puede disimular muchas cosas, ¿no? Sí, sí. ¿El actor sin máscara, sin peluca, sin tanto maquillaje puede ocultarlo? Uno está desnudo arriba y se ve todo. Como público, si vos sos... Lo ves hasta el mínimo gesto y te das cuenta cómo está ese actor o ese personaje. El tema es cuando el público no ve al personaje y ve al actor. Ahí hay como un desfasaje de la creación del personaje, digamos, ¿no? Desde el actor. Pero ahí veía al payaso y para mí, yo tengo los mejores recuerdos de payaso y de alegría y no lo podría ver yo al tipo triste, pero porque me comí yo la historia del payaso contento, ¿no? Claro. Andás a veces de tipo... ¿Era triste o no? ¿Era triste o no? ¿Era triste o no? ¿O ese actor es planchela? Pasan mil cosas atrás de la... Es muy loca la cabeza del actor donde estás haciendo algo que no sos y algo que sos. ¿Cómo explicarlo? Porque lo estás armando vos, pero a su vez no sos vos. Hay un poco y un poco. Sí. Y algo así. Otro tipo de actor que también tiene que ver un poco con el que te mostramos recién. Ah, bien. El mimo, que no tiene tanto maquillaje, puede ser que sí, no tanta producción, y que habla mucho con los gestos, habla mucho con la mirada y no tiene calar. O sea, que habla mucho también con los gestos, con los movimientos de su cuerpo. Sí, el gesto. ¿Qué tipo de actor? Es un tipo de actor... Maravilloso. Complejo, además. Maravilloso. Está transmitiendo todo con gestos, ¿no? Y este es un mimo tradicional, por decirlo de alguna manera, con cara pintada de blanco. Yo alguna vez tuve la suerte de hacer un taller en el conservatorio con Escobar y Lerchundi, dos grandes mimos, y con el cual hicimos una obra que se llamaba Juan Moreira, versión mimo, pero sin cara pintada. O sea, este es el mimo comercial. Sí. El mimo que sale... El clásico. El clásico. Esta versión de Escobar y Lerchundi, que es Juan Moreira, la estrenamos en Blumenau, en un encuentro de teatro en Brasil. En Brasil, Blumenau. En Brasil. Y fue maravilloso. Se trabajaba sin elementos. Y todo el trabajo corporal que se hacía... Claro, además eso es el mimo, que hay una mesa y la tiene que mostrar, digamos, como que está. Sin elementos. Sin elementos y con gestos y con muchísima, muchísima energía. Así que el mimo para mí es uno de los actores más completo. Porque no tiene esto de... Del diálogo. Te emociona con el gesto. A ver. Que es lo que yo digo siempre. A mí me gusta ser actor solo. Acá arriba del escenario, solo. Sin nada. Sin música, sin luces. Porque ahí ves que estás solamente pelando. Y te vamos a decir, pelamos solo. Ahí sos vos ahí. Ahí está el actor. Salís al toro. Al toro. Muchas veces sirve para potenciar el mensaje. Todos los elementos técnicos. Luz, humo, qué sé yo. Pero es como que también te ayuda a camuflarte o a esconderte detrás de todos estos elementos técnicos. Pero el verdadero actor es el que para mí incluso lo pones ahí, solo, hasta sin texto, y te hizo emocionado. Porque ¿qué te está diciendo ese animal? O sea, es muy fuerte todo lo que está pasando. Ahora nosotros estamos sentaditos, yo te acompaño los gestos con la mano y nada más. Y todo palabra a palabra que se entiende. Pero no hay otra intención en el cuerpo. El tipo está puesto ahí y te expresa... Igualmente va silvanando algo que a la gente le va interesando. Sí, ahora acá en este caso. Sí, 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 está. La vamos llevando en la conversación. Pero me refiero a que nos agarramos de la palabra. Y potenciamos con un gesto, con una mirada. Pero el mimo o el actor sin nada es... Para mí es maravilloso. Te voy a mostrar otra imagen. No sé si viste esta película. ¿Viste esta película? No, la vi todavía. Bueno. No, la vi todavía. La tengo que ver sí o sí. Bueno, mirála. Es muy recomendable. Porque aquí, en esta película, precisamente, se habla mucho de la tristeza, de un poco de la locura detrás del maquillaje. Es muy psicológica la película. Y habla un poco también de estas máscaras que uno se pone. Es muy, muy recomendable la película. Y es un payaso. En mi familia la vieron y, bueno, los chiquitos también frayaron. El nene de 14 lo mató. O sea, dice que es fuerte y qué sé yo. Pero bueno, pero escuché algún comentario y la tengo que ver sí o sí esta semana. No anduve con tiempo de ir al cine a verla. Es un poco esto, ¿no? Es el reflejo un poco también de lo que es un gran actor. ¿No? Hablando... Este es un actorazo, ¿no? Sí. Este flaco es un actorazo. Joaquin Phoenix. Es un poco eso de... De dejar miedos, tristezas, un montón de cosas atrás para mostrar un personaje, en este caso, maquillado. Te voy a hacer una consulta. Te he visto en varios canales nacionales trabajando, haciendo bolos, haciendo papeles más grandes, un poco más chicos. ¿Es el lugar que vos querés o quisieras tener más lugar dentro de la televisión? Mirá, voy relajado. Voy relajado. Me gustaría vivir de esto. Es muy difícil esta carrera. Hay mucha gente, muchísima gente, muchísimos chicos que saben mucho, que han estudiado mucho. Hay mucho talento. Y hay mucho talento. La argentina es muy artista, es muy... En lo musical, en todo. La actoral, muchísimo. En Buenos Aires, tantos talleres. En Luján mismo hay una movida cultural teatral muy grande. De chicos muy jóvenes. Y, a ver, yo voy y me encantaría trabajar solamente de eso, de ser actor y trabajar y mechar con la actuación teatral, que para mí es la más linda. Pero voy con muchas ganas cada vez que me llaman para hacer un bolo, para hacer algún casting. Por suerte voy quedando en algunos, en otros no. En otros no. No buscan eso. Entonces te dicen que no. No es porque actuaste mal o actuaste bien. Simplemente esto que hablábamos del Fisic to Roll y a lo mejor el tipo era un carnicero más flaco el que necesitaban. No era el carnicero vos. Y eso por ahí lo venden y... Así que me da mucho placer ir a la... Cada vez que voy a grabar es un día de fiesta para mí. Y claro que sí, me encantaría estar más... Con algún contrato, poner... ¿Qué quiere decir el contrato? Más allá de lo económico. Ese contrato que voy a decir... Yo tengo una continuidad. Continuidad de decir, bueno... Que esta temporada dice tal novela, la otra temporada... A veces, como vos me has visto, son bolos de dos, tres días de grabación. Mucho más no. Y son dos o tres capítulos a veces. Y a veces uno solo. Pero bueno, claro que sí. Claro que sí. Bueno, y seguramente hay algunas cosas en vista. Siempre. Yo estoy trabajando con un representante que él me ubica en estos lugares. Y cuando vienen de alguna productora a buscar algún actor, que se parezca a mí, él me ofrece enseguida. Me tiene muy, muy en cuenta. Y hasta ahora, por suerte, no lo he hecho quedar mal. Así que tiene confianza en mí y proyectos. Ahora estamos acá y dentro de un rato me pueden llamar por teléfono. Che, veníte a hacer un casting o vení directamente ya a grabar. Porque él labura con fotos y con algunos trabajitos míos, con algún reel que yo ya tengo. Y bueno, presenta eso y muchas veces voy sin hacer el casting. Y bueno, nada, sí, me encanta, me encantaría vivir solamente de esto. ¿Qué te parece? He visto en alguna que otra publicación tuya que has hecho el Otelo de Shakespeare, nada menos. Qué belleza. Una belleza, ¿no? Qué belleza. El que le habla la... No, no, ese es... Ese es el... El Otelo. No, no, Otelo es el celoso. El celoso. Sí. Que es la expresión máxima de una actuación, de un actor. El moro. El moro de Venecia. El moro de Venecia. Pero también te vi en Música en la Plaza hacer la balada para un loco. Yo digo, te vi a 20, 30 metros y se me caían las lágrimas. ¿En serio, Venecia? Sí, sí. Qué lindo. Sí, 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 sí hay algo que yo considero la expresión máxima de la actuación es esa. Qué preparación, ¿no? No, qué... Vos sé qué te iba a decir antes de prender las cámaras, que me hagas un pedacito, pero... ¿De la balada? Sí, pero ahora te agarré con las cámaras prendidas, tal vez no te animás. ¿O no te acordás? Sí, no, el texto sí, pero es una parte. Tiene mucha parte de recitar y después de cantar, ¿no? Sí, claro, claro. Pero qué bárbaro eso. No cualquiera lo hace. Qué bueno que pudiste ver eso y esa balada es una... es hermosa la letra, es hermosa la música, es un clásico y además yo le entiendo que es una creación de cómo armé ese personaje, de ese loco, de ese loco de amor. ¿Con los tiradores? No, tiene solamente una... Hace muchísimos años trabajé en la colonia de Torres yo, hace mucho, y había un pibe que estaba internado que andaba siempre con una botellita de agua. Siempre con una botellita de agua. Y no sé por qué... Esto hablamos de observar y no había estudiado actuación todavía en esa época, pero no sé por qué me quedó. No, es un pantalón muy linchera y una soga y atada. Ah, una soga atada. Una soga atada y bueno, nada, pero... Esa versión me ha dado muchísimas satisfacciones a mí, artísticamente. Cada vez que la hago es un siento mucho placer y la seguiré haciendo y me acompañará hasta que me muera, si Dios quiero, hasta que me pueda saltar a ver el escenario. La prueba más grande de fuego fue una vez en el Festival de la Feli Historia. Una vez la hice también en Varadero y fue una locura, fue un flash. Y en varios lugares, pero en el Festival de la Feli Historia había como dos cuadras de gente, más o menos, y había un amigo músico que me veía por pantalla. Yo estaba arriba del señor, solito, haciendo la balada. Y me dice este flaco, dice, vos no sabés, negro, al lado mío, y estaba casi por la terminal, el pibe. Y me dice, vos no sabés lo que era acá. Digo, ¿pero qué? Así la gente, dice, mirando eso raro, eso que te atrapaba. Y digo, pero no sé... Y ahí fue donde me cayó la ficha de lo potente que era esa interpretación. Es como que a la gente la agarrás así. Y se vienen para acá. Porque era mucha distancia, que también tiene que ver esto de la energía al aire. O sea, una cosa es hacerlo en el Trinidad Guevara, donde estamos todos cerquita, y esto de abrazarlos chiquitos acá. Y otra cosa es hacerlo cuando hay público lejísimo. Y cuesta un poco que la gente te centre la atención. Exactamente. Y ahí se logró como a dos cuadras esa atención. Yo ahí, fua, digo, pará. No te das cuenta a veces de la magnitud. El artista creo que no se da cuenta nunca lo que genera arriba del escenario. Volviendo al tema musical, hay gente que ha bajado de tocar la guitarra, y yo les aclaro a todos, señores y señoras, yo toco la guitarra muy básico. Pero, ¿qué pasa? Que han comido todo el combo ese de interpretación, de voz, de guitarra, de imagen arriba, y me han felicitado abajo con estas palabras diciendo, te felicito, qué bien tocas la guitarra. Pero claro, es todo el combo. Claro, y yo entendí que era todo eso. Así que, a veces uno no se da cuenta y no mide la dimensión de hasta dónde llegaba, como para bien y como para mal, ¿eh? Porque, por eso está el director, que es el tipo que te marca abajo. Y te dice, anda por acá, anda por allá, por acá no. ¿Tuviste mucho tiempo de preparación, por ejemplo, para la balada esta? No, no, muy poco, muy poco. La música fue que empecé a escucharla, la música, la música, y lo que iba diciendo, y cómo me lo imaginaba yo al tipo diciendo eso. Me imaginaba del vieite gritándole, vivan los locos que inventaron el amor, a los otros locos, del vieite y el hospital de locos, ¿no? Y me imagino el ángel y al soldado y a la niña bailando un valsecito, me lo están conmigo en el escenario en ese momento. Estoy re loco, señora, no me den mucha bolilla. También el actor tiene un poco de la buena locura. Claro, porque pasa eso, o sea, dos más dos no te va a dar nunca cuatro si sos actor. O sea, rompes con los códigos reales, ¿sí? Porque imaginártelo a la niña bailando el valsecito, o al loco, o a la luna rodando por callao, yo la veo por callao corriendo a la luna, ¿me entendés? La luna corriendo por callao, claro. Y la veo, y entonces así fui armando, y así fue quedando esta balada para un loco. Pero, ¿el recitado lo improvisaste vos, o era parte también de la obra? No, no, eso está escrito. Está escrito. Sí, claro. Ferrer. Ferrer, un divino. Tiene una letra y una lírica. Yo me acuerdo que eran largos domingos, el músico en la plaza, era de las ocho de la noche hasta las doce del mediodía. El doce, perdón, de la noche también, eran cuatro o cinco horas, muchos grupos y hay solistas, y cuando saliste a hacer eso, no me acuerdo, no sé entre qué número y número, la gente se quedó totalmente anodadada. Tal vez en ese momento vos no te diste cuenta, pero fue así un poco. Fue así. Qué lindo, qué lindo. Lo que siento yo cuando hago eso es como una liberación, por decirlo de una manera. Termino de cantarlo, ahí arriba estoy como, viste, tú una adrenalina, tú una letra, es toda una cosa, una preparación, todo, todo. Termino de cantar esa balada y es como que me levito. Es como una liberación y después necesito estar un ratitín solito nomás. Pero bueno, no me dé mucha bolilla, señora. No, no, estuvo muy muy bueno, la verdad que quedó en el recuerdo eso. Y Otelo fue maravilloso. Otelo fue muy accidentado para mí. Otelo lo tenía que haber presentado el año anterior y lamentablemente me quebré la gamba, me quebré el peroné y no lo pude hacer. Así que tuve un reemplazo maravilloso de un actorazo de Luján que en poquito tiempo lo preparó Otelo, que es dificilísimo. Y después al año siguiente tuve la suerte de, bueno, de reponerlo, ¿no? Vos hablás recién de aquella vez del encuentro de la fe de la historia que fue en el año 2010. En el año 2010. Exactamente. Exactamente. Sí, 2010. Hay un archivo de eso. Mira, a ver. A ver. Tienen ese qué sé yo, viste. Salís por Arenales y lo de siempre en la calle y en vos. Cuando de repente de atrás de un árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linchera con primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza las rayas de la camisa pintadas en la piel dos mediasuelas clamadas en los pies y una banderita de taxi libre en cada mano. Claro. Claro. Te reís. Te reís, pero solo vos me ves porque los maniquíes me guiñan un ojo. Los semáforos me regalan tres luces celestes y las naranjas en el frutero de la esquina y me tiran a zare. Y así, medio bailando y volando, me saco el melón, te miro y te digo a media voz. Ya sé que estoy piantado, 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 ¿no ves que va la luna rodando por callar y un porcino... Qué bárbaro, ¿no? Ahí veíamos un pedacito de esta terrible interpretación que, bueno, yo la vi en Música en la Plaza en el 2018, pero esta es la del 2016. Y es la que contabas, ¿no? De la gente a dos cuadras maravillada con esta interpretación. No sabía que lo tenían archivado esto, qué bueno. Sí, tengo unos unas canas menos ahí, me parece. Bueno, inexorable paso del tiempo para todos. Sí, tal cual. Y a veces se requiere de algo técnico que muchas veces no está en los escenarios que es, por ejemplo, un micrófono como este. Claro. Para yo estar más libre con el tema de expresión y manos, si no tengo que estar con ese micrófono ahí en la mano que está, pero me limita en algunas cuestiones. Incluso la soledad de elementos técnicos arriba del escenario. O sea, ahí estoy esquivando micrófonos y cables y monitores. Parece que no, pero no estás a 10, 10, 10. Pero bueno. Salió más o menos bien. Salió lindo, mirá. Qué recuerdos, che, mirá qué lindo. Pero me están mimando y me gusta esto, Ariel. ¿Eh? ¿Eh? Qué lindo, Es mucho mimo, ¿no? Sí, me encanta. Es mucho mimo. Está bueno que el artista lo mime. Se trata un poco de eso, más allá de que, obviamente, siempre tenemos algún jueguito y te ponemos en algún, en algún, en verete. En ver en general. para que elijas cosas. Pero bueno, esto es, es, no se puede no dejar de ver, ¿no? Porque la verdad que una interpretación que no cualquier actor la hace. ¿La has visto interpretar por algún otro actor? Seguramente sí, pero... la he visto por Julio Boca, la he visto en versión bailada, es una maravilla, por bailarines, interpretada, después cantada, dos mil millones de versiones, dos mil millones de versiones, así, no la he visto así tan, tan actuada, así, Pero igual habla, habla por sí sola, la letra es maravillosa, ¿eh? Sí, sí. La letra habla por sí sola, la lees y te emociona. Sí, 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 sí. Y a eso la potencias con una cuestión escénica y otras cosas que fueron pasando ahí es contundente. Acá tenemos palabras, siempre mostramos palabras y como han venido distintas, distintas personas de distintas ramas, de distintas ocupaciones, a mí siempre me gusta que esas palabras me las digan desde su visión, ¿no? vos desde tu óptica como artista, como actor. Te voy a mostrar la primera palabra y quiero que me digas qué significa esta palabra para vos. Ajá. Y amor es, para mí es entregar, dar, dar, ponele. Una palabra cortita como dar. Después con todas sus variantes, ponele, pero amor es dar. una palabra que tal vez no es tan linda, pero que también tiene mucho de cruzarse con uno siempre. Claro, sí, está latente, muchos necesitamos a veces, el actor es un gran mentiroso, pero un mentiroso arriba del escenario. También tiene un poco la actuación un poco de mentira. Todo, porque tú estás diciendo lo que hablábamos hoy que no sos. Claro. Pero la mentira, lo que la transité, lo que la practiqué, te puedo decir que es lo peor que te puede pasar. O sea, no puedes ser mentiroso, es lo más feo que hay. Porque la mentira es traición, es engaño, es no, es algo que no existe. La siguiente palabra, ¿la sentiste alguna vez arriba de un escenario? No, 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 miedo no. Sí, tuve mucha responsabilidad, pero miedo no, porque es mi lugar, el escenario es mi lugar. Yo subo a un escenario y sé que voy a dar y muchas veces no subo cuando no estoy preparado. Porque si no estás preparado, puede ser, vení, canta una canción, vení a hacer... No, no, sinceramente no, porque no lo disfruto. Y sé que voy a subir y que voy a estar mal, nervioso y no lo voy a disfrutar. Y para mí, si yo no disfruto el arte, o sea, si no disfruto cantar, no disfruto una actuación, no disfruto un personaje, no, 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 no tiene sentido. Entonces, yo calculo que el miedo tiene que ver con esto de no estar preparado para hacerlo. no lo he tenido, porque siempre trato de subir lo más prolijito posible. Una palabra, la última palabra que te voy a mostrar ahora va muy en relación a recién al video que estábamos viendo, que lo hiciste con una pasión impresionante. que es un leitmotiv constante. tal cual, claro. La pasión es para todo, creo, pero para un periodista, para un albañil, que es, a ver, si lo haces sin pasión no lo hagas directamente. Y más de la actuación, cantar, hablamos, esto de transmitir tiene que ir directamente de la mano de la pasión. Si vos no sos intenso, si vos no sos apasionado, si sos un pecho frío como se dice en la cancha o en la vida y no transmití, entonces no pasa nada. Pero la pasión está, claro. Y yo me considero un tipo muy intenso y muy apasionado. Muy apasionado con esto de cuando tengo que mandar un, de hacer un, un personaje, una canción, la averiguo bien qué quiere decir cada palabra. Soy como un apasionado de esto. en una época hace muchos años yo cantaba milongas criollas con la guitarra y no soy un tipo de campo porque no, nací acá en Luján en la ciudad y bueno. Pero estas letras hablaban de pelajes de caballo, de la idiosincrasia del gaucho que no tenía nada que ver conmigo. Pero no importaba porque yo estudiaba qué quería decir el paisano cuando decía lobuno, cómo era ese pelaje lobuno, qué tenía que ver con el de barrera en la mano. La realidad en un momento dice con el de barrera en la mano después averiguando era un fierro que ponían que trababa unas chapas en el maíz para que no pasara lo hacían como barrera para no pasar a la angosta. Millones de cosas que después vas averiguando y vas averiguando y vos ah mirá lo que está diciendo y a vos como artista vos te sirve después de arreglar el escenario la intención que le vas a dar para transmitirlo y eso es compasión si no vas a ser compasión no sirve. Tenés hijos y hablando de pasiones ¿le has transmitido pasiones tuyas? Tanto sea pobrecito tanto sea en la actuación en la música o en lo que sea Tengo dos Camilo de 14 y Carmela de 10 Una de las primeras pasiones fue el fútbol yo amo el fútbol los dos son de San Lorenzo ya a los tres meses Camilo estaba en la cancha tomando teta y yendo a ver a San Lorenzo y yendo a ver a San Lorenzo que baja un grandote más negro y más grandote que yo de la popular allá arriba y estaba mi señora con el nene así y le dice con la camiseta de San Lorenzo de Víctor chiquito tres meses se enterneció ese animal grandote y le decía que Dios te lo bendiga y lo tocaba así que Dios te lo era como no sé era maravilloso ver a ese lo vio tan chiquitito esa bestia con ese chiquitito lo enterneció se enterneció bueno una de las primeras pasiones esa y gracias a la vida que me ha dado tanto Camilo está haciendo algunos bolos ya hizo algunas publicidades que bueno y Carmela también está actuando en teatro y este estas vacaciones de invierno estuvo formó parte de un elenco de la obra Peter Pan y bueno formó el elenco tan chiquita y así que ahí va estuvo estudiando estuvo yendo a comedia musical así que ahí van los dos por el camino del arte en principio es inevitable la transferencia entonces y está en casa se habla mucho Camilo era muy chiquito y lo llevé a ver el fantasma de la ópera por ejemplo una versión que había venido de Estados Unidos ahí al teatro ópera y él se acuerda puntualmente de muy pocas cosas y se acuerda de la escena cuando se levanta la araña gigante del escenario bueno pero siempre traté de llevarlo a la cancha a los asados conmigo a pescar a la isla a todo y estar continuamente con ellos y transmitiéndole esto que que al papá que al papá le gusta no quiere decir que ellos van a ser actual día de mañana simplemente está lo tienen ahí y que ellos con el tiempo elijan lo que lo que yo elegí de grande porque yo ya te digo la actuación la arranqué después de los 19 años 20 años era grandote comía solo comía solo mirá vamos a a proponerte otro juego ahora te vamos a mostrar dos actores o mejor dos actrices y quiero que me elijas una y me digas por qué una y por qué la otra no la primera quien es la de arriba Muriel ah Muriel Santana creo que con ellas compartiste si con Oreiro trabajé sos mi vida era con Oreiro trabajé sos mi vida divina y Muriel Santana también estaba la misma de Polca de Polca si bueno Muriel Santana no podré decir nada porque no la conozco sinceramente que ha hecho varias cosas me parece una excelente actriz hablo de actrices como como la consideras con quien te quedarías más allá de que las dos son hermosas son bonitas que lindas chicas y cuando llegas viste que llegas al motorhome temprano ahí te salta la ficha porque no vienen maquilladas vienen a cara pelada y tienen esa Marcela Closterboer tuve la posibilidad de trabajar alguna vez con ella y es tan bonita con o sin nada bonita y son simpáticas y son agradables y te saludan a vos que no sos del elenco estable del elenco que ustedes se ven todos los días con Ariel con Allen se ven todos los días porque laburan viste o sea esto es igual o sea se laburan los peinadores que se yo y yo era nuevo ahí iba a hacer esa participación que nada más y las pibas son re simpáticas todos son muy agradables y como actrices con quien te quedarías con ellas de ellas dos Muriel Santana me gusta me gusta mucho si me gusta mucho la otra como se llama Natalia Oreiro Natalia Oreiro tiene es muy histriónica y es muy me gusta su forma de ser pero actualmente más me gusta Santana próxima dupla próxima dupla dupla que es Nancy Dupla Nancy Dupla y Carla Peterson muy buenas actrices las dos pero con quien te quedarías y por qué yo la noto más apasionada a dupla hablábamos de pasión hace un rato y Carla Peterson además de ser bonita como la otra son buenas actrices pero no las conozco a ninguna de las dos no estuve nunca trabajé con ninguna de las dos físicamente pero como es a dupla la noto más más con sangre más guerrera más más cuchillo entre los dientes y más más visceral ajá bueno próxima dupla que son actores y que dos actores no listo Luis Brandoni y Halcón ni pensarlo ahí lo tenés no divino pero como actor no no como actor como actor es pero indudablemente Halcón no indudablemente Halcón pero no porque lo haya dicho la gente porque yo lo he visto no tuve la dicha de laburar con él me hubiera encantado hacer un que sea pasar y decir claro ser de pueblo viste es decir nada ni la mesa está servida pero estar ahí en el escenario con él claro sí sí el rey leer lo vi con Joaquín laburó con Joaquín Furriel y Joaquín me invitó ese día a verlo en el Teatro San Martín pero es un actorazo creo que muy pocos actores hay como él y mirá vos las vueltas de la vida y no tiene nada que ver porque Alfredo Halcón en el conservatorio que yo di el examen para entrar tres veces tres años seguido tuvo que dar porque no había quedado en ese momento lo odió no entró lo odió no entró y al tercer año lo odió y pudo entrar y no quiere decir nada pero un actorazo claro y Brandoni si Brandoni no es mal actor pero él lo tenés él lo tenés no como le quedó estigmatizado con eso qué hermosa obra esperando en la carroza por favor y esta dupla qué compromiso te pongo claro del medio qué compromiso ser los dos muy buenos y reconocidos internacionalmente qué puedo llegar a decir yo soy un actor más pero a ver son grosos los dos Darín claro acá hay un empate total un empate técnico estás perdonado me puedo perdonar en el empate técnico sí era la última dupla sí qué belleza así que los chicos tal vez sigan un poco lo que lo que le gusta al padre les gusta les gusta porque charlándolo con ellos viste como a papá vos querés que sea que se realicen con lo que ellos quieran y en principio te digo que están están haciendo están haciendo cosas actorales les falta como a mí porque le falta muchísimo tiempo porque no terminas nunca de ¿entendés? por eso te decía vos me ponías esas duplas y son qué voy a decir yo a ver bueno pero vos tenés un ojo de público nada más tenés tu roce y tenés tu preparación como para mí también decirlo un ojo de público fue más que nada así que aunque se relaciona mucho en qué momento también adherís la música a todo esto de la actuación claro tiene que mucho que ver porque sí tal cual pero no todo no todo actor es músico ni todo músico es actor ni las dos cosas sí van muy de la mano y cuando me preguntan qué me gusta más no sabría contestarlo porque son dos placeres iguales o qué sé yo no sé subir el escenario a transmitir que ese es el objetivo de los dos y a modificar el corazón de abajo yo cuando puedo cuando logro eso ya está me fascina y sí por ahí todos los públicos no son para lo mismo hay gente que me sigue desde la parte musical y me fue a ver a Otelo y no le gustó o sea fue una vez otra no se imaginaban que iban a ver a ese al negro tabuada que cantaba a una chacarera o una zamba haciendo Otelo haciendo Otelo que no tenía nada que ver con nada que ver o sea era que estaba en el escenario nada más pero los gustos de la gente yo entiendo que son distintos y que y que no le llegó a ningún público actuando y cantando eso también pero bueno no sé por qué será eso pero me gustan las dos me gusta mucho subir al escenario actuar de teatro me mata si te iba a preguntar eso es lindo trabajar en tele porque tiene mucha más popularidad mucha más mucha más popularidad masividad pero el teatro es algo sin red o sea te equivocás y te equivocaste en vivo en directo adelante de un montón de gente acá y ahora ¿no? sí pero tiene más esa adrenalina ese gustito especial ¿preferís el teatro? sí totalmente más que la tele lejos sí lejos la tele como vos decís más popular hace un bolo y te vieron en Salta te vieron en Neuquén y en Corrientes a la vez y te vieron millones de personas y en una obra y en una obra de teatro te vieron cincuenta ¿no? con Ariel lo hemos visto eso en alguna obra que hice y que él estuvo trabajando pero la satisfacción actoral es otra hay un trabajo así que bueno el año pasado estuve ocupado haciendo tres obras de teatro una fue Otelo otra fue Yerma de Lorca y otra fue Libranos del mal se llama que si Dios quiere el año que viene le vamos a volver a poner Otelo no se hace más y Yerma tampoco se siguió haciendo Yerma yo me fui del proyecto porque andaba viajando no tenía tiempo con mi trabajo con el otro trabajo que es con el que como a veces eso hablaba muy temprano de que a veces uno tiene su su profesión su profesión su ingreso fijo y después esto lo tiene como un anexo algo lindo que vaya generando otras cosas exactamente así que y tuve que abandonar el proyecto de Yerma que se estuvo haciendo un par de veces más y volvemos el año que viene seguramente en el galpón con con esta Libranos del mal que te invito ya te invito y después cuando cuando sea más cerca de la fecha es una muy linda obra ahí voy a estar de Mario Esper de acá de Luján Mario y la dirigió Liliana Moto también así que el año pasado estuvo muy contento porque fue un fin de año muy a mucho teatro viste y y era un personaje y era otro y era otro son tres personajes distintos Otelo con todo lo que implicaba ser Otelo y después en Yerma era Juan Juan es el marido de Yerma y en Libranos del mal éramos dos personajes solamente también los dos y ese ese es el proyecto más próximo que tenés o hay algo dando vuelta dentro de poco no no sé que vamos a hacer casualmente hoy hablé con Mario que el año que viene vamos a hacer a volver a poner otra vez este Libranos del mal y en mi cabeza está rondando armar algo un unipersonal que no tengo ni forma ni idea ni de nada lo tengo rondando en la cabeza para empezar a trabajarlo de a poquito un unipersonal otra otro desafío sí claro grande también ¿no? del teatro sí sí donde si ojalá pueda meter guitarra y canto y a su vez actuarlo y de de diferentes personas diferentes personajes ¿en cuánto está permitida la improvisación? por ejemplo en el teatro para mí en un 300% siempre obviamente manteniendo el esqueleto ¿no? de la obra pero ¿se puede jugar mucho con eso? para mí sí hay gente que es más estructurada y que no que la sacás del libreto o se agarra un pedo hermano que no se hace hasta dudar a vos la perdés se pierde sí y yo también lo entiendo ojo pero en ese momento le decía yo a Habana en un momento Habana Paceri que dirigió Telo digo esta letra es de Shakespeare y Taboada y se reía y bueno negro te voy a matar y me decía tiene razón claro porque le metiste mucho mucha impronta divina Habana que le mando un beso grande una gran talentosa y a Mario Esper también cuando hacíamos Libranos del mal le digo Mario esta letra la compartimos esto es de Esper y Taboada y le metía alguna letra negro te voy a matar pero bueno si hay que respetar la estructura seguro pero en el momento de la de lo que pueda pasar ahí arriba que pasa si sube un pibe del público al escenario en ese momento ¿entendés? claro se le escapó a la madre vino corriendo hasta el escenario subió y te abrazó y te abrazó o te quiere preguntar algo ¿dónde vamos con la estructura? claro no me puedo no me puedo atar a la estructura te cae un tacho de esto arriba de la cabeza de la actriz que vos estás abrazando no sé tengo un ejemplo ¿qué pasa? te lastima la piba ahí arriba tu compañera no podés hacer como que no pasó nada digamos algo tiene que decía un el turco un profe que teníamos en el conservatorio todo lo que pasa es agüita para mi molina ¿no? y es cierto porque sube un pibe y qué sé yo no sé en ese momento puede llegar a ser el hijo del que estaba ahí y te lo llevaste y zafaste con la letra pero no es zafar es convencerte de que estás haciendo ese personaje haberlo armado bien porque una vez que vos tenés estructura yo hablo de desestructurar y de estructura porque el teatro es lo más estructurado que hay aunque parezca que no pero a su vez permitirse esta desestructura y decir bueno mirá cayó el pibe se vino un pibito arriba del escenario y no le puedo decir a la gente disculpe este chico no estaba en los planes de la obra es un jugar jugar un poquito con eso que si vos estás bien convencido de tu personaje sabés dónde va tu personaje y sabés dónde vas con ese nene ahora es eso es el gran trabajo actoral por eso la improvisación como herramienta del actor te voy a pedir que improvises una vez más pero no creo que sea tan improvisado es un último ejercicio siempre lo proponemos con todos los invitados y vas a ver el monitor y vas a ver a alguien vos ponele que sea como un espejo y quiero que me digas a quién ves en esa imagen te la voy a mostrar a quién ves ahí mirá quién está ahí es muy difícil autodefinirse está ahí el tipo que estaba por una por una razón no artística estaba de paseo por Puerto Desea donde estaba en el fondo allá y y esa ese pibe que yo que yo quiero mucho y que que lo amo ¿no? un apasionado seguro es un apasionado es un intenso es intenso para comer intenso para ir a la cancha para actuar para actuar es un animal pero no porque sea un buen actor a ver si me entendés de buen actor o mal actor eso lo de tirar a la gente o no y a mí sinceramente mucho no me interesa sinceramente si me consideran que soy buen actor o mal actor no me interesa demasiado bárbaro pero es intenso con lo que realiza el chabón ahí arriba del escenario actuando o cantando es él es él auténtico es sí es auténtico ahí arriba es él es desnudo está intenso es intenso es pura fibra el chabón y yo puedo agregar que es un tipo que sabe venderse mucho ajá hablando artísticamente ¿no? sí un apasionado y yo voy a agregar en mi humilde opinión que sos un gran actor qué bueno y última pregunta yo la he hecho a varios personalidades más que nada de acá de Luján que tal vez tendrás el reconocimiento que te mereces aquí en la ciudad a nivel ¿a nivel qué? artístico sí a ver ¿te sentís reconocido? pasa algo muy raro y muy lindo que me pasa que por ejemplo con los amigos viste que compartís otras cosas ¿no? una pesca una cena y ya no soy el negro tabuada cantor o el actor y y me lo han dicho y me mandan a veces algún whatsapp o alguna cosa y diciéndome que que tienen como una admiración conmigo y eso para mí es fundamental que me lo diga que me lo digan los pares también pero que me lo diga alguien que más allá del afecto que me tiene ¿no? porque hemos compartido y soy un boca sucia y y soy hasta un guarango a veces cuando cuando se presenta y soy un muy amigo y soy muy hombro para y que me digan que me admiran en la parte actoral o en la parte musical es fundamental que no lo digan tus pares que te lo diga un amigo que te lo diga alguien eso para eso es para vos es suficiente sí sí si me reconoce el par totalmente si me lo reconocen las autoridades políticas por de alguna manera también me sirve el reconocimiento es fundamental y yo creo que ustedes que en este programa vos puntualmente me están reconociendo yo me puse muy contento cuando me invitaste a venir porque es una forma de reconocimiento y y es muy lindo mimarse yo noté esta esta charla como un mimo y estuve muy distendido y hablando de cosas que no me imaginé que podía llegar a hablar y voy a ser sincero no lo había visto nunca el programa es la idea es la idea no que la idea es que veas el programa la idea es que te sientas cómodo que salgan cosas que por ahí no estén en una nota más esquematizada esquematizada así que yo en este momento me siento reconocido por ustedes por por vos que me invitaste y bueno y es muy lindo sentirse reconocido así que entonces el reconocimiento lo tengo lo tengo muchísima gente no sabe que ni existo y está bueno también porque a ver viste hay gente que es nueva en Luján hay gente que ni ni es del palo y bueno y no es obligación que te conozcan pero ya quien te dice mira último mimo último mimo y reconocimiento y es muy bueno esto Ariel a ver un Cabernet Sabiñón de bodegas Argana y Argana muy bueno si lo conozco muy buen vino en agradecimiento que hayas venido nada querido fue un placer y me gustaría destaparlo ahora acá acá hay agua con agua no se puede tomar el agua para las plantas claro te agradezco de corazón no gracias un placer un placer gracias y gracias Ariel a Alejandro donde está el otro pibito andan en control por ahí gracias chicos por la onda y sinceramente me sentí muy bien gracias y cuenten conmigo para lo que necesiten desde lo artístico y desde lo humano también gracias a ustedes a usted a usted Gracias.